Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Alfredo Morales Amoros Sordes. Estamos hablando con Alfredo. Díganos todos, ¿le oímos Alfredo? Eh, nomás me les doy por su programa y pedíles una canción al dueto, Caín y Abel. ¿Cuál canción? Se llama Dímelo de Frente. ¡Como de rayo, don Alfredo! ¿De verdad? Pues luego... Porque hablo, hablo y a veces se pasa en mi recado. Pero hoy va de frente. Corrí con verde, ¿verdad? ¿Qué? Hoy corrí con suerte. No, no, no. Siempre tenemos aquí disposición de complacerles, Alfredo. Cuando se puede, va derecha a la flecha. Me acuerdo cuando me dieron una despensa allí en la XW, que voy yo a comprar mi despensa. Ah, que a todo dar. Ya te di ayer, ¿ves, hombre? ¿Algo, algo? Sí. Bueno, no dialoguemos más y dejemos que el dueto tome su lugar. Ok, muchas gracias. Adiós, Alfredo. 6.20 Para Alfredo Morales, hasta el norte, Caín y Abel. Sonrientes, sonrientes, jovenazos. Cuando siento al deseo de dejarme, de una vez me lo dices de frente. Si me dices también el motivo, ya verás que sabría agradecerte. No te vuelvo a estorbar en la vida, aunque sienta de veras perderte. Hay un dicho que tal vez conoces, y me queda la pura medida. Porque yo el que se muere lo entierro, y el amor que se va se me olvida. No es que yo haya nacido de piedra, se acostumbra uno a todo en la vida. No ha de haber una gota de llanto, del amor que de mí se despide. No es orgullo de nada, de nada, pero pueda que nunca me olvide. Vale mucho que estemos de acuerdo, quiero todo muy bien entendido. Si tu amor es de veras sincero, yo también he de serlo contigo. Y el que juegue con cartas marcadas, que le trompe sufrir el castigo. No ha de haber una gota de llanto. No ha de haber una gota de llanto, del amor que de mí se despide. No es orgullo de nada, de nada, pero puede que nunca me olvide. No ha de haber una gota de llanto, del amor que de mí se despide. No ha de haber una gota de llanto, del amor que de mí se despide. No ha de haber una gota de llanto, del amor que de mí se despide. Sí, pero no me fijé mucho, pero sí es delgadita, ¿no? No, no es delgadita. ¿Dónde la has visto? Pues no me acuerdo, pero es la Mona Lisa. Sí. Sí, sí. Mona Lisa. Sí, sí, la he visto, nomás que la verdad no. Pero sí es, yo la veo como carita así, no afilada, pero tampoco es así gordota, tampoco. Eso sí. Si nomás se le ve la cara, ¿cómo crees? No estás inventando, que tiene las piernas chuecas. ¿Cuáles? No, las piernas no. ¿No? ¿Total la conoces o no la conoces? No, no la conozco. Ah, pero ¿para qué estás diciendo? Que sí, que sí, que sí. La Mona Lisa tiene una media sonrisa, ¿no? Porque en realidad no es una sonrisa, sino es un gesto. Es una pincelada nada más en su rostro, yo creo. ¿Quién la ha visto, pues, que nos la pueda describir? ¿Tú? Yo sí la he visto. El Tamacochi sí la ha visto. Pues, este, es que es muy rara esa cara de esa persona, ¿no? ¿Cuál es el nombre de usted? Porque como que es impávida, así como si no pasara nada. ¿De dónde llama? Y no tiene un reflejo de algo, ¿no? Serena. Sí. Y inclusive como dice la risa, pues a veces dice ser risa o... O nada más es un gesto de que ya tiene en la cara nada más así. ¿Y dónde está? Pues, no sé, eso sí no sé. ¿No sabes dónde está la Mona Lisa? No. ¿Dónde está electrónica? En el Museo de Lourdes, en París. Ah, ella sí sabe. Oye, y tiene una risa así como sarcástica, como... Bueno, yo así como que... ¿Burlesca? Sí, algo así. Y su mirada, cuando la ves, de cualquier ángulo donde tú la veas, te está mirando. Tiene ese efecto que le dan a los ojos de alguien cuando... En cualquier ángulo que te pongas, la vas a ver y te va a mirar. ¿Qué otra característica tiene? ¿Quién más nos platica de este rostro? Pues, tiene un cabello muy largo. Bueno, se ve como si tuviera cabello largo y muy lacio. Parece que no tiene cejas. Es el cuadro más famoso del mundo. Es difícil que haya quien no la conozca. Porque no hay otro cuadro tan prestigiado, tan cuidado. A pesar que ya se lo robaron una vez y lo tuvieron oculto años. No hay otro rostro más conocido en el mundo entero que ese. En publicidad, sobre todo, ¿no? Hacen montajes incluso. Chilo lo ha visto porque estaba en los calendarios que regalaban. Hasta en los pueblitos más chiquitos la carnicería ponía eso. En los cerillos. Ah, en la cajita de cerillos. Junto con la Venus. De Venus. Sí. Es que robaban, ¿no? No es Venus, no es Venus. Sí. Venus. Sí, la que no tiene brazos, ¿no? Sí. Pero creo que es... Sí, ves Venus. Oye, Héctor, ¿y será cierto? Alguna vez por ahí leí que la Mona Lisa no era mujer, que era un hombre. Pues, también se ha dicho eso. Tanta fama ha tenido que ya le colgaron milagritos hasta ese. A mí me tocó ver a la Mona Lisa en un museo, pero hecha de pan tostado. Con panecitos tostados. Sí, sí han reproducido esa cara en diferentes aspectos. Fíjate que yo no sé por qué le dicen la Mona Lisa, ¿no? No, pues yo tampoco. Fíjate que allá en mi pueblo a los que le dicen Lisa, Lisa, sí, son los que agarran cosas ajenas, ¿no? Que si eres una Lisa, o sea, las personas, por ejemplo, que van y roban, dicen, qué Lisa eres, como lista, ¿no? No, yo nunca he oído esa expresión. No. Y además ustedes nomás me están quitando el tiempo. En mi tierra les llaman rateros. Y acá también.